Bueno, tenemos otro caso de un youtuber muy famoso, Jordi Wire, que está denunciando que en el aeropuerto de Punta Cana le abrieron las maletas a su madre y a su padre y le robaron 5.000 euros en aparatos electrónicos y en mollas. Lo tenemos por ahí, señor director. Algo que debe tomarse muy en cuenta. De robos en el aeropuerto de Punta Cana y a mi madre le robaron. No jodas. Abrieron la maleta de mi madre, rompieron la cerradura, le quitaron todas las joyas valoradas entre unos 4.000 y 5.000 euros, incluso robaron un aparato de la presión arterial de mi padre. Nos dimos cuenta en el hotel, al día siguiente, porque llegamos de noche y nos fuimos a dormir. Claro, me dice por WhatsApp mi madre y mi padre que nos han robado. Digo, hostia, ¿a dónde? O sea, ¿qué? ¿A dónde? ¿Qué ha pasado? Dice, en la maleta, nos han abierto la maleta, que lo vieron a la mañana siguiente. Y lo hablamos hasta con la gente del hotel. Digo, hostia, esto que es... Dice que es muy habitual que cada vez más y que seguramente tienen aparatos para detectar... Es que te voy a decir, ¿por qué hablas de tu madre y no la tuya, que llevas calzontillo? Efectivamente. Para detectar... Claro. ¿Y que eso lo hacen? Director, al final, recordarle a Yayo Sanz Lobatón, que es el administrador de aduanas, director de aduanas, se llama en República Dominicana. Director de aduanas, sí. Que él dice que no hay responsabilidad en aduanas con relación a eso que están haciendo con las maletas que están rompiendo. Yayo, no trates de tapar el sol con un dedo. Eso es de manera reiterada. Dí entonces, ¿cuáles son los responsables de que abran las maletas? Sí, porque ellos dicen que eso es en aduanas, pasando por aduanas. Que tendrán algún metal, bueno, porque investiguen, porque el país no puede seguir pasando por esta. Esto puede alejar el turismo. Es de manera reiterada, óigame, en Punta Cana y en el Aeropuerto Internacional de las Américas, las denuncias. Entonces hay que buscar los responsables. Pero urgentemente... No tratar de ocultar, como hace Yayo Sanz Lobatón, ocultar la realidad. Le están robando a la gente en aduanas. Hay que buscarlo. Le están robando. Caiga quien caiga. Y si sus aerolíneas, que Yayo lo diga, tiene la autoridad para decirlo, que acuse a las aerolíneas y le diga, lo que están haciendo depende de la responsabilidad de ustedes. No se puede seguir soportando de que el turista que viene a pasarla bien, a gozar, a disfrutar a nuestro país, se vaya con esa mala imagen. Con esa decepción. Es verdad. Que hagan todo lo posible inmediatamente. Así no. Yayo, reconsidera tu posición. Y chequeen bien eso. Y que investiga, investiga profundamente. Y ahí hay muchas cámaras. Que hay mafias. Hay mafias en aduanas en los aeropuertos. Eso se hace en componente. Eso no dice que yo aquí voy. No, 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 no. Apareció un carajo a la vela y metió la mano. No, no, no. Eso no es así. Eso no es así. Es una mafia ahí en aduanas. Resuelve eso, Yayo. Esperemos, Yayo. Vamos arriba, Yayo. Deja de estar mintiendo a la gente, hombre. Cuídense. Investigue eso. Se averigüe. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.